esta canción es como que te empodera, es mi vida, es el momento ahora es como que es bien de vivir el momento hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de reacción de mi canal mi nombre es Demian Argento, en esta oportunidad vamos a reaccionar a un tema que ya pasó a ser un clásico, es increíble cuando un tema que vos viste nacer que creció con vos prácticamente, se transforma ya en un clásico eso es muy fuerte, estamos hablando de un tema de John Bon Jovi se llama It's My Life el tema, no se si lo conocen, si no lo conocen lo van a conocer ahora, si ya lo conocían, bueno disfrútenlo conmigo yo ya lo conozco el tema, esto no es una reacción por primera vez sino que es una reacción a un tema que lo conozco de toda la vida que cada vez que lo escucho lo canto, pero se me ocurrió la idea de presentarlo también acá en mi canal, por qué no, digo, está bueno esto de compartir también cosas que a uno le hacen bien, a uno le suman, canciones que a uno le hacen bien, compartirla con la gente, por ahí hay personas que no lo tenían este tema, así que vamos a revisarlo juntos, espero que lo disfruten yo lo voy a disfrutar mucho, abajo tienen los subtítulos de la canción para ir viendo más o menos lo que dicen y esto arranca así con John Bon Jovi, It's My Life video oficial, este video es del año del Pepe, del año del pedo vamos con esto vean los looks de la época en esa época yo también me vestía así la computadora, mirá lo que era la computadora de esa época boluda, yo tenía una 386 el móvil, ¿no? el móvil de esa época o sea, tenías que sí o sí tener algo para llevarla rock alegre dice, abajo me acuerdo cuando quería imitar el tema de seguir a hacer la canción ese wow, 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 wow esta no es la canción para las razones rotos es muy loco porque esta canción es como que te empodera, ¿no? es como es mi vida, es el momento ahora es como que es bien de vivir el momento mi corazón es como una carretera una frase bastante cierta solo quiero vivir mientras esté vivo el viz karateka para tommy y gina que nunca se han hecho que se echazaron que nunca se echazaron que será hecha salida también la traducción es como a ver que es lo que dice en inglés a ver que se puede escuchar que nunca se echaron abajo el mañana esta volviendo mas dificil ahora fíjense que bon jovier es una de las personas que más joven se mantuvo durante tanto tiempo osea vos lo ves al chabón y no parece la edad que tiene ni cafetera este videoclip me hace acordar mucho del episodio de stand no mira boludo, escuchame tiene un beeper jajaja 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 No, 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 no. ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Estás re loco, boludo? No, 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 no. Esto es re flashero, boludo, boludo. Típica canción de 15, 16 años de antaño, ¿no? O sea, imagínate que cuando uno tenía 15, 16 años en esa época se escuchaba esta música, un contraste con el ahora, digo. Ahora, el tema duró dos años porque el chabón corriendo por toda la ciudad. ¡Qué paranoia de tráfico! ¡Qué paranoia de tráfico! ¡Ay, se cantó! ¡Buenico, me dice! ¡It's my life! No, temazo, 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 temazo. Temazo, temazo. Díganme, quiero que me digan quién no cantó este tema, quién no lo escuchó, quién no lo vivió, ¿no? Este tema que es tan fuerte. ¡It's my life! ¡It's my life! O sea, me encanta cuando lo ponen por ahí en la discoteca y están todos cantando. ¡It's my life! Bon Jovi, qué buena banda, por favor, Bon Jovi, qué buen rock que tenía, ¿no? Bon Jovi. Hay un montón de temas que están buenísimos. Y nada, quería arrancar el live porque estamos en vivo en mi plataforma morada, que si no estás te invito a que te sumes a la comunidad de Twitch de Demian Argento. Si acá te dejo, acá abajo te dejo, acá abajo, acá, no, acá, acá abajo te dejo para que veas el nombre completo que podés sumar a mi comunidad de Twitch, podés recomendar temas en vivo para reaccionar como hace la mayoría de las personas. Y bueno, estamos en estas transmisiones para escuchar buena música, para cagarnos de riesgo un rato, para conocer artistas nuevos, y nada, queda todo plasmado en mi plataforma de YouTube. Así que si no me conocías, te invito a que te suscribas ahora mismo a mi canal de YouTube, arroba Demian Argento, para estar pendiente de todas las reacciones que estamos subiendo. Este tema está buenísimo, me encanta. Quiero que me dejes tu comentario abajo si te gusta, si no te gusta Bon Jovi, si habías escuchado Bon Jovi alguna vez en tu vida, o si es una de las bandas que fueron influencia en tu vida. Como por ejemplo, en mi caso si fue una banda que influyó muchos momentos de mi vida con sus distintas canciones. Hay un disco que se pone en el 2014, está buenísimo. Y nada, bueno, sigamos conectados a través de YouTube o Twitch, la plataforma que más prefieras para estar conectados y ver los videos. También estoy en TikTok, arroba Demian Argento, donde subo otro tipo de contenido. También te puedo esperar una pasadita. Y amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!